Un conductor y pasajeros se salvaron de una desgracia y es que el chofer de este tico por tratar de desviar estos huecos de la pista fue a dar con esta tranquera ubicada en la calle Mauricio Simons, cuadra 5, y lo que es peor, esta baranda lo atravesó quedando en esta situación. Sin embargo hasta ahora no tenemos esa respuesta y siempre ocurre un accidente, te cuento que mis vecinos mayores de edad se van cayendo a la hora de cruzar por estos huecos y mira lo que ha pasado ayer, casi ha habido un desenlace fatal, como tú puedes ver las imágenes lo ha atravesado la tranquera este tico. Pero una de las puertas derechas, ¿no? Sí, justamente culminando la puerta derecha del copiloto ha ingresado la tranquera porque él ha querido desviar un hueco, entonces más preocupada en el hueco que pegarse a la acera de la vereda, no se ha percatado y cuando ya se ha dado cuenta de que la tranquera estaba ya prácticamente atravesando el carro, ¿no? Este suceso ocurrió la noche de lunes. Cámaras de seguridad registraron cuando el tico pasa y luego los vecinos corren a auxiliar a los pasajeros. En el lugar quedaron los vidrios de las lunas del taxi y rasgos de sangre de una mujer que salió herida. Con pasajeros a bordo. Sí, al parecer era, obviamente los ticos no tienen licencia para hacer taxi, pero venía con cuatro pasajeros adentro, quienes le reclamaron, inclusive le han faltado con golpes al señor ya mayor de edad, ¿no? El señor, pero sin embargo, felizmente que no ha pasado nada malo con él, pero sí una desgracia por haber pasado. Y esto es una responsabilidad netamente de la alcaldía, ¿no? Mira los huecos como están, se le viene advirtiendo de los accidentes, pero con un parchado hubiese sido esto momentáneo. Sin embargo, ahí ven las consecuencias, ¿no? El alcalde vecinal agregó que si bien la tranquera ya fue sujetada, se requiere que las autoridades solucionen estos forados que presenta esta calle, pues son varios accidentes que se registran en este lugar. Felizmente esta vez no hubo víctimas que lamentar solo una pasajera herida.